¡Suscríbete! No hablen, no amenacen Y hagan lo que van a hacer Aquí nadie les tiene miedo Aquí nadie les va a correr No hablen, no amenacen Y hagan lo que van a hacer Aquí nadie les tiene miedo Aquí nadie les va a correr De lejos los pájaros a la escopeta matan De lejos la cadena me arrebatan Hablan, blan, blan y hasta me matan de lejos Pues me ven y rapan, pam, pam Cuando suena y no es el timbal Cuando suena hasta el más animal Saben no meterse al medio Y se va por medio Emergencia sin remedio Tú crees, aquí nadie se deja joder ¿Entendiste? Nadie se deja joder Hasta el más pendejo sale a resolver Con un revólver viejo y te va a coger Es que nos vamos a ver tarde o temprano Tú no querías ver al fuego de tu mano O te jodes tú o juntos nos quemamos Nadie va a correr, primero nos matamos No hablen, no amenacen Y hagan lo que van a hacer Aquí nadie les tiene miedo Aquí nadie les va a correr No hablen, no amenacen Y hagan lo que van a hacer Que aquí nadie les tiene miedo, aquí nadie les va a correr No hablen, no amenacen, y hagan lo que van a hacer Que aquí nadie les tiene miedo, aquí nadie les va a correr No hablen, no amenacen, y hagan lo que van a hacer Que aquí nadie les tiene miedo, aquí nadie les va a correr Sin tracks On the beat Desde la ciudad de los reyes Hasta el 860 y viceversa Y pa'l mundo entero Jogueo Jogueo